¿Qué dijeron? Esto ya no regresa ¡Aquí estamos! ¿Qué onda? Yo soy Mariela Razón ¡Holi! Yo soy Aylan Garbona Y esto es La Carrilla ¡La Carrilla! ¡Mamá! 3 2 1 La noche de anoche se llevó a cabo la entrega número 91 de los premios de la Academia Que ya la 91 Recuerdo como si hubiera sido ayer cuando celebramos esa premiación a Erasmo Catarino y a Miriam No, 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 deja esa no La Academia, estoy hablando de los Oscars 2019 que por cierto, no tuvieron presentador Ah, bueno, sí, ayer todos nos juntamos, nos pegamos a la televisión estuvimos cerquita sin familia y es que fuimos a apoyar a Cuaron y a Yalitza Aparicio con botanas, matracas, banderas de México, como si fuera el partido de la selección mexicana en pleno mundial Oigan, con la única diferencia eso sí, de que aquí sí teníamos posibilidades de ganar No, y es que todo comenzó con todos los famosos en la alfombra roja nominados pasando uno a uno por esta con sus mejores garritas Ay, bueno, eso sí, garritas que valen más que mi casita ahí humildemente de Imponavit ya con todo lo que debo y demás, eh Ay, qué triste Bueno, bueno, ok, pero por la alfombra pasaron lo mejor de lo mejor así como nuestra Yali Yali Aparicio Que como mexicano que se respeta cargó hasta con su mami Oye, pero ya producidas ellas en vestidas o verde mentita verde bandera Verde moho No, acuérdate que no podemos hacer muchos chistes de Yalitza Aparicio porque luego nos va a pasar lo que Sergio Goyle y eso no lo podemos permitir Bueno, ya no hablemos de ella que ya tenemos suficiente después de estar hablando un mes endere Y tristemente nuestra Yalitza Aparicio pues no ganó el premio a mejor actriz Y es que solamente a los cruzasolinos se les ocurrió desearle mucha suerte a Yalitza Aparicio y a Cuarón La neta sí, ¿cómo se les ocurre tomarse fotografía con Yalitza? ¡Deja tú! ¿A quién se le ocurre meternos en una escena de Roma? Claro que el más feliz de todo esto es Sergio Goyle, que por cierto sigue invicto con sus dos premies sotes de TV Novela ¡Bravo Goyle! Y quien también dio mucho de qué hablar fue sin duda la película del Mama La de la Queen Ah, tú hablas de Bohemian Rhapsody que por cierto se llevó dos, tres, cuatro premies fueron cuatro, entre ellos el de Mejor Actor para Rami Malik Y es que este muchachito celebró a la adolescente detrás del patio de la secundaria todo el tiempo con su novia Oye, pero por cierto este amor surgió del rodaje de Bohemian Rhapsody algo así como Gabrielito Soto el Nava Eva Ah, no, no, eso sí ellos no irieron a terceros Aprendan señores, por favor Nada más sirvió a sí mismo cuando pues sin quedar queriendo se cayó y se dio tremendo porrazo después de recibir su premio Oye, aunque si de tensión sexual y de besos estamos hablando los que se llevaron la noche fueron Doña Lady Gaga y Bradley Cooper y es que se echaron el palomazo a cantar a Star is Born y aunque todo el tiempo estuvimos esperando ¡Beso! 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 No, güey, no se lo dieron nunca Y es que claro que no se lo iban a dar pues la señora de Bradley Cooper estuvo en primera fila pendiente y cuidándolo todo el tiempo No, no, la neta a mí el que yo sí de plano sí quería besuquear fue al chiquito papá señor dotaraki de los mares destructor de heterosexualidades Jason Momoa quien andaba con mi socia Lisa Bonet y bueno, ambos combinaron en rosa haciéndole tributo al traje multiusos de Marc Simpson y si de juntitos eh, conjuntitos pues también si quieres juntitos pero hablamos de los conjuntitos y si de conjuntitos estamos hablando hubo varios que nos dieron mucho de que hablar bueno, bueno como el de Billy Porter y su vestido guión traje negro vamos a decir que yo creo que se lo puso para meter comida de afuera sabes que algo así como cuando van al cine van eh, no, no cuando yo, no cuando ustedes van al cine y meten comida escondidas es que si la comida de aquí del cine de la colonia está caro imagínate la de los Oscars oye y además quien aprovechó para lucir muy bien en la alfombra para lucir sus trapitos fue Farrell quien lució su original outfit con calcetas blancas que hubo oye, si él lo hace sin pena alguna pues claro que yo lo voy a hacer en el super con chanclas ay, pero si tú ni te pones a paso cuando haces el clima wey que quieres oigan, además quien también lució otro otra persona fue Melissa McCarthy con sus conejitos que rindió tributo a todas las películas nominadas y quien rindió tributo pero si a la tierra de ya el insaparicio fue nuestra queridísima Lady Gaga eso a lucir su peinado de quesito bajo por cierto quien se le metió también el espíritu así bonachón fue James McAvoy quien pidió prestado un plumoncito te lo imaginas ahí en todo la entrega aquí tiene un plumón aquí tiene un plumón lo consigue y toda la cosa y le pidió a todos sus colegas que firmaran para poder subastarle y conseguir fondos para una fundación que está dedicada a ayudar a los niños con cáncer ¿cuánto crees que me den a mí por subastar la playera de la segunda? mira acabaste yo que sí no te van a dar nada, no te van a dar mucho oigan, otra cosa es algo que nos sorprendió es el poder wakanda y vaya que fue un hecho histórico como rezaron los oscars para la comunidad afroamericana poniendo en la mesa el tema del racismo en el mundo bien, bien, bien y si de salvar al mundo se trata el que no descansa es Don Capitán América quien rescató a Regina King de tremendo porrazo que se iba a dar pero bueno, lo más memorable de la noche para todo el país fue ver subir a Memo del Toro para entregarle el premio justamente de mejor director a su amiguísimo Alfonso Cuarón poniendo en alto a la clica mexicana que bonito, eso me gustó ya acumulando tres oscares como mejor película extranjera, mejor fotografía y mejor director cosa que a Maricondo le causó mucha ansiedad y dirías que le recomiendo a Cuarón que se quedara únicamente con el que más amor le causara esto para evitar la acumulación arigatoso buen consejo oigan, pero como a nosotras si nos gusta acumular like, comentarios y toda la cosa déjanos alguno y no olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales suscríbete también a nuestro canal de YouTube y coméntanos que te parecieron los Oscars este año recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube nos encuentras como Éxitos913 Adiós, bye bye mamá esta 3, 2, 1 1